Muy buenas gente, aquí y no hace unas cuantas horas ha sido el evento de presentación de Final Fantasy XV en el cual ya se ha dicho fecha de lanzamiento, se han enseñado trailers, se ha dicho para qué plataformas va a salir de lanzamiento y se han enseñado muchísimas más cosas que quiero comentar hoy en un vídeo centrado totalmente a Final Fantasy XV recordemos que estamos ante ya no uno de los juegos más esperados de este año sino uno de los juegos más esperados de los últimos 10 años desde que se presentase como Final Fantasy Versus XIII que ha sufrido bastantes remodelaciones, incluso ha cambiado el nombre a este Final Fantasy XV así que señores, vamos a meternos en materia y vamos a comentar un poquito qué ha sido este evento y qué se ha mostrado ¡Vamos allá! Empezamos con lo más importante, la fecha de lanzamiento y en qué plataformas va a salir el título el día 30 de septiembre es cuando se va a lanzar Final Fantasy XV para Playstation 4 y Xbox One de momento no se ha hablado absolutamente nada de PC imagino que se anunciará dentro de unos cuantos meses que también saldrá para PC ¿por qué? porque en este año pasado Square Enix ha sacado 10 Final Fantasy para PC incluidos el 13, 13.2 y 13.3 por tanto creo que es más que obvio que este Final Fantasy XV terminará saliendo en PC pero de momento no hay confirmación oficial y sólo sabemos que la fecha de lanzamiento va a ser el 30 de septiembre de 2016 si no hay más retrasos ni cambios y que de momento sólo va a salir para Playstation 4 y Xbox One Ahora vamos a ir viendo qué se ha mostrado en este evento exclusivo de Final Fantasy XV vamos a ir viendo absolutamente todo lo que se ha mostrado como novedad voy a ir haciendo un resumen de todo esto pero también hay que decir que se ha levantado bastante controversia porque la presentación como tal ha durado una hora y media pero es que en esta hora y media esperábamos ver algo del juego o sea, de Final Fantasy XV que nos enseñasen nuevas mecánicas, nuevas formas de juego en qué iban a consistir las invocaciones, todo este tipo de cositas y es que no se ha visto nada de esto o sea, ha sido una presentación para enseñar cosas que tenían muy poco que ver con lo que es el juego de Final Fantasy XV vamos a ir por partes, señores lo primero, se ha anunciado una serie de anime de Final Fantasy XV la cual va a constar de 5 episodios y el primer episodio ya está disponible y se puede descargar de forma totalmente gratuita ahora mismo lo podéis ver ya perfectamente por tanto, tenemos anuncio de un anime de Final Fantasy XV algo que la gente no se esperaba yo creo que nadie nos esperamos un anime de Final Fantasy XV pero claro, aquí no queda la cosa también se ha anunciado una película de Final Fantasy XV sí, señores, una película de animación y este punto ha sido bastante importante en el evento y se han tirado un buen rato comentando lo de la película de Final Fantasy XV ¿por qué? salieron unos cuantos actores que van a ser los que le ponen las voces a los personajes en la película y se han tirado un buen rato hablando a los actores diciendo, sí, pues me parece muy bueno yo soy súper fan de Final Fantasy de siempre y todas estas cosas ya sabéis vendiéndonos el producto también se ha anunciado película que se supone que saldrá el día de lanzamiento del videojuego o sea, el 30 de septiembre todavía no se ha dado fecha para la película pero bueno, se presupone que será para la misma fecha y también se ha mostrado el minijuego que va a tener Final Fantasy XV para la gente que conozca ya la saga Final Fantasy sabrá que en todos los juegos hay un minijuego exclusivo de ese título como podría ser por ejemplo en el Final Fantasy IX el Tetra Master que era un juego de cartas o en el X lo del Blitzball etc, ¿no? en cada uno tiene su propio minijuego bueno, pues se ha anunciado el de Final Fantasy XV y es un pinball con motivos de Final Fantasy un pinball que salen pues con los monstruos de toda la saga Final Fantasy y demás, es lo que se ha dejado ver y aparte de tenerlo como minijuego en este Final Fantasy XV también va a salir para iOS, para Android y para Windows 10 este ha sido otro de los anuncios que hemos podido haber en este evento y también se mostró una réplica de un Audi R8 con los motivos tuneado, digamos con el aspecto del coche que vamos a tener en Final Fantasy XV fue otro de los anuncios que se hizo en el evento y vosotros estáis diciendo bueno, pero si ha durado una hora y media habrán enseñado algo del juego, ¿no? que es lo que se supone que iban a enseñar por eso el evento se llamaba Final Fantasy XV al descubierto, ¿no? porque iban a enseñar algo de Final Fantasy XV del juego que es lo que le interesaba a la gente se han centrado todo el evento en enseñarnos la serie de anime en enseñarnos la película en enseñarnos el videojuego en enseñarnos que saliese gente ahí para que lo aplaudiesen y enseñándonos la música enseñándonos trailers del juego nos han enseñado un trailer dividido en tres trozos nada más empezar el evento ¡pum! enseñaron un mini trailer según fue avanzando el evento volvieron a enseñar ese trailer pero añadiendo un poco más de contenido y al final del evento enseñaron el trailer completo sí señores, esto os lo he mostrado como gameplay como tal solo se han enseñado dos cosas una de ellas era Noctis ya que también nos estuvieron presentando los cuatro personajes que va a tener este Final Fantasy XV los cuatro principales obviamente pues se centraron en explicarnos los personajes y se veía al protagonista que se llama Noctis encima de un chocobo paseando por el desierto para que se viese un poquito como se movía y demás este ha sido uno de los gameplays que se han mostrado y el segundo ha sido un anuncio más gameplay ¿cuál? que ya está disponible a partir de ya estaréis viendo este video y ya se puede jugar yo ya estaba jugando a la demo que se ha puesto gratuita en Playstation 4 y en Xbox One sí señores demo de Final Fantasy XV una distinta al episodio Do Sky que ya se había mostrado ya hace unos cuantos meses para la gente de Playstation 4 en este caso para la gente de Playstation 4 y Xbox One pueden ir ahora mismo a la tienda a la Store y descargarse la demo y se mostró gameplay de esta demo y veíamos a un personaje a Noctis el protagonista de pequeño y nos iban enseñando un poquito los mapas y demás como os digo ya he estado probando la demo ya me la he pasado porque dura realmente poco es muy escasa pero quiero seguir rejugándola porque tengo intención la semana que viene hacer un análisis de esta demo y hablar un poquito sobre el sistema de control sobre la cámara gráficamente que tal se mueve todo esto quiero hacer un análisis exhaustivo de la demo de este Final Fantasy XV os aconsejo que si tenéis plataformas de Play 4 y Xbox One vayáis ahora mismo a la tienda y os la descarguéis para que le echéis un ojo al juego porque no hay nada mejor que probar esta demo para ver si os va a compensar o si os va a convencer este título al igual que en este evento también se han anunciado las tres versiones las tres ediciones que va a tener Final Fantasy XV cuando se ponga a la venta la primera es la versión estándar con el juego tal cual luego tenemos una edición especial que va a traer una caja metálica decorada también va a tener el Blu-ray de Kingsglaive que es la película de Final Fantasy XV y luego va a tener diferentes DLCs para el juego va a tenernos para cambiar el modelo del coche va a tener una espada para que podamos utilizar dentro del juego ya sabéis contenido extra para dentro del juego en forma de DLCs y va a venir por un precio de 90 dólares esto es lo que trae el juego la película y cuatro DLCs más 90 dólares bien y luego tenemos la edición coleccionista señores que cuesta 270 dólares y que nos trae lo típico caja metálica libro de arte banda sonora la película que también nos trae en la edición anterior los DLCs que también nos venían en la edición anterior y encima nos mete contenido extra dentro del juego nos mete una especie de packs que no se sabe si van a ser equipos si van a ser potenciadores de experiencia o qué va a ser y también nos va a traer una figura del personaje principal de Noctis 270 euros cuesta esta edición y está limitada a 30.000 unidades que me parecen bastantes para este tipo de ediciones que suelen estar muchísimo más restringidas y suelen sacar 5.000, 6.000 en este caso van a sacar 30.000 no sé yo si se venderán las 30.000 porque estamos hablando de 270 euros pero bueno ya sabéis que estas cosas suelen volar y esto básicamente es lo que han enseñado en este evento de Final Fantasy XV a mí personalmente ya sabéis que me gusta me gusta mojarme en todos los vídeos y siempre doy mi opinión de lo que me parecen los eventos las cosas las noticias y todo esto por tanto este vídeo no va a ser menos y también me voy a mojar y os voy a decir qué ha sido lo que me ha parecido a mí el evento lo he visto muy desaprovechado ya sabemos que este tipo de eventos están para vender humo que es prácticamente lo que han hecho vendernos serie vendernos película vendernos minijuego vendernos las ediciones coleccionistas vendernos la música vendernos los actores reales que ponen las voces pero se han centrado muy poquito en contenido del juego yo lo que quería ver en este evento era que me explicasen las invocaciones que ahondasen más en la historia principal que nos contasen un poquito más de los personajes que se viese un poco de gameplay que vamos a poder ir haciendo a lo largo del juego que nos enseñasen un poquito más de personalización cómo va a basarse en ítems habilidades quería que nos enseñasen un poquito de eso y es que no se ha comentado absolutamente nada ya os digo han enseñado un trailer en tres partes podríamos decir cada vez iba enseñando un poco más han enseñado el gameplay encima del chocobo paseando un poquito por el mapa y han enseñado el gameplay de la demo punto es lo único que se ha visto del juego Final Fantasy XV que se supone que era lo centrado en este evento y se han puesto a hablar de todo menos del juego increíble señores pero cierto lamentablemente ya estamos acostumbrados hoy en día a ver este tipo de eventos que son venta de humo e intentarte colar el juego para que lo compres sí o sí no ha sido el peor evento de la historia porque en estos últimos años hemos tenido cada uno señores digno de los dioses no ha sido un evento malo como tal pero podría haber sido muchísimo mejor como ya os digo es que no se han centrado en el juego y para mí me ha quedado un sabor agridulce de muy bien una serie una película y demás pero ¿qué ha pasado con el juego? y también quiero comentar que se ha levantado bastante polémica sobre todo por parte de los aficionados de Playstation 4 ¿por qué? porque hay muchísima gente que ahora mismo se está quejando de que no tenga una exclusividad temporal en Playstation 4 recordad que ya os llevo diciendo más de un año que este Final Fantasy XV no iba a ser exclusivo ni demás pero bueno hay gente que aún así todavía tenía en la mente que Final Fantasy XV iba a ser exclusivo de Playstation 4 y que si no lo era tuviese una exclusividad temporal de unos cuantos meses obviamente lo suyo es que salgan a la vez lo que ha pasado por ejemplo con Rise of the Tomb Raider que ya lo comenté en su análisis me parece una auténtica cagada que salga un juego con un año de diferencia entre plataformas me parece algo absurdo lo suyo es que salgan a la vez en todas las plataformas incluido también PC que de momento no se ha anunciado pero bueno hay mucha gente cabreada con Square Enix porque no tiene exclusividad temporal en Playstation 4 acojonante señores acojonante de verdad os he dicho desde hace un año y pico que Sony estaba vendiendo humo con respecto a la exclusividad de este Final Fantasy XV vaya parece que tenía razón así que nada señores esto ha sido el evento de Final Fantasy XV al descubierto recordad que ya tenéis la demo en Playstation 4 y en Xbox One disponible para descargar y para jugar y seguimos a la espera de la confirmación del juego para PC porque todavía no se ha dicho nada saldrá más tarde o más temprano saldrá pero de momento Square Enix sigue calladito en este aspecto como os digo también espero para la próxima semana tener un análisis de la demo de Final Fantasy XV comentando absolutamente todo lo importante y lo relevante que se puede ir probando ya de este Final Fantasy XV así que nada señores espero que os haya servido toda esta información y que os haya gustado el vídeo nos vemos en el siguiente oh yeah ¡Suscríbete al canal!